¿Qué tal amigo o amiga? Qué gusto saludarles en este espacio de al oído. Muchas gracias por la confianza. Amigos, Clau, unos padres preocupados nos dicen que su niña de 9 años está muy distraída, se porta mal, conversa mucho, no copia los deberes. ¿Cómo poder ayudarle? Bueno, lo que me preocupa es que ya tiene 9 años. Si todos estos rasgos los tuviera en preescolar o en primer grado, como que es parte de... Pero si lleva ya tantos años de educación formal y no ha podido generar hábitos, entonces hay que preguntarnos varias cosas. La primera es, tal vez como padres no les hemos dado el entrenamiento que ellos necesitan en cuanto a que se hacen los deberes en el mismo lugar siempre, tratar de que sea en el mismo horario y sin pararse. Tener ahí el vaso de agua y no se puede parar hasta que termine. Bueno, si lleva más de 50 minutos, entonces puede pararse, relajarse y regresar a los 5 o 10 minutos para que sea más efectivo. Entonces eso me habla un poquito de que ha faltado de parte de los padres ese entrenamiento o ese énfasis. Dos, si no se porta bien, me pregunto si nos está llamando la atención. ¿Hay algo que le molesta a la niña? ¿El hogar está estable? ¿Alguno de los abuelitos tuvo algún problema de salud? Bueno, hay que ver por qué nos está llamando la atención con su comportamiento. Y la tercer cosa que es importantísimo, puesto que no está confiando los deberes, hay que descartar que no vaya a tener ningún problema con déficit de atención. Simplemente descartarlo. Y yo en lo personal, a esta edad, sería prudente si es tan activa que ella tenga algún deporte de desgaste, puede ser natación o que tenga algo así como ballet. Este tipo de movimientos, aparte de que le cansan su exceso de energía, conectan ambos hemisferios cerebrales, le va a ayudar y gatear. Jueguen a los leones, jueguen a los osos, jueguen a los perritos, a los lobos, gateando. Eso le ayuda mucho a los chicos a estabilizarse y en su comportamiento, sobre todo en su aprendizaje. Yo agrego que mira, lo importante, no hay que alarmarse, porque es solucionable. Yo creo que tenemos que ver la otra opción también, de que si no está muy consentida, porque en general, por lo que tú nos dices, ella es distraída. O sea, no se porta bien, quizás no atiende las instrucciones, no obedece y no copia los deberes, etc. Entonces, ¿por qué es distraída? Quizás porque la están consintiendo mucho, o porque está llamando la atención por algo, o a lo mejor el otro extremo han sido muy duros. En fin, hay que ver de dónde viene esta situación para que ella esté con este comportamiento. Ahora, ¿es reciente o tiene ya antecedentes años atrás? ¿Es apenas que está apareciendo esto? Independientemente es solucionable, porque tenemos que forjar hábitos, tenemos que atender bien los horarios, como decía Claudia. Es decir, que haya un orden, no solamente en la chica, en la niña, sino en los padres, en el hogar. Tiene que haber un orden. La familia es un sistema. Nosotros establecemos un gobierno, los padres, y tiene que ser con orden, tiene que ser con disciplina. Y entonces, poco a poco irse ajustando, no de golpe, poquito a poquito. Y ella misma se puede animar cuando ve los avances, cuando ve los logros. Así que, ánimo, sí se puede. Y recuerda nuestro correo electrónico al oído, arroba hcjb.org. ¡Gracias!